Solo esperaron que se detuvieran mientras se abría el portón de su condominio para atacar y sumar un nuevo portonazo. Dispararon un tiro al aire, menos mal, menos mal devolvieron a la niña porque había una niña en el asiento trasero, la mamá se defendió, pidió a su hija, ni los celulares ni nada, le robaron todo. Así fue, una de las mujeres corre al condominio y la otra estaba desesperada por su hija que estaba en el asiento trasero. Uno de los delincuentes sacó a la niña y se la entregó a su madre para luego disparar al aire y escapar. Un vecino le gritó, te estamos grabando, intentando disuadir el tema y no funcionó mucho, quizá por eso dispararon. ¿Ha aumentado mucho los robos, la violencia en este sector? Ha aumentado bastante y también se lo hemos informado a la municipalidad, para Ciudadana y esperamos que pronto se solucione esto. Pero las cifras de Portonazos y Encerronas dicen otra cosa. Según la Fiscalía, en la mayoría de las comunas de la zona oriente, estos delitos bajaron entre un 40 y un 50%. Paralelamente, nos preocupa a la comuna de Vitacura, ya que si bien se mantienen los mismos índices del año pasado, no hay una variación de delitos entre enero del año 2020 y enero de 2021, se mantiene el mismo número y eso es objeto de preocupación para nosotros y de ocupación. Llama la atención lo que ocurre en la Florida, donde fue el último portonazo. Acá la baja en estos delitos es considerable en comparación con enero del 2020, casi un 70% menos. Pero esta larga pelea, que no necesita de números, ni de páginas Excel, ni de explicaciones de autoridades, sino que de soluciones, implica un esfuerzo mucho más grande. En prevención, con una policía firme y comprometida en la persecución de los delitos, y también con tribunales que hagan su parte de la pega, manteniendo a estos delincuentes tras las rejas. Las víctimas de este violento asalto están con ayuda psicológica, y desde la municipalidad prometieron mejoras en la iluminación del sector, para que este portonazo haya sido el último que vivieron los habitantes de este condominio.